A todos, vamos a ver su reacción. Así que diría que fue un día muy agradable. Ahora supongo que estás enfocado en los tres días para ir, ¿sabes casi todos los 3 días para ir? Sé el último día muy bien, así que es mi propia entrenamiento, es una gran pasión. No, no sé las ruedas mañana y el día después, no me publico demasiado tarde para hacer las reconses. ¿Dónde necesitas enfocarse? ¿Es la clima de La Couille o hay que permanecerse todo el tiempo? Sí, creo que incluso mañana va a ser muy estrés. Es una gran pasión clásica, diría que cualquier cosa puede suceder. Muchos sorpresos. La pasión 7 es la más preciosa, diría que diría. Mejorar tu esfuerzo hacia arriba. Y luego me gusta mucho el final. Es realmente interesante. Incluso hoy, en una estrada, te atacaste para obtener ese precioso bonus de dos segundos. Bueno, sí, la tensión estaba creciendo antes del descanso. Y vimos que muchos descanso querían ir, porque son tres segundos. Y luego, sí, hice un error. Yo intenté pasar a la derecha, pero no había espacio. Y solo dos hoy. No es demasiado. Muchas gracias. No es demasiado. Gracias. A ver, Pogacar y su reacción al final de la etapa número 5. Aquí podemos ver la general de la etapa en el día de hoy. De la París-Niza, la etapa número 5. El ganador, Ola Koi. Mire que ganó uno del Jumbo Visma. Y en la terreno adriático ganó otro del Jumbo Visma. Primoz Roglic. O sea, el Jumbo Visma hoy ha barrido con todo. Ola Koi con 5 horas, 19 minutos, 54 segundos. El resto del top 10. Matt Pedersen, Tim Merlier, Mateo Trentin. Acá podemos ver un tal Kanter del Movistar. Brian Cocuart. Cocuart. Séptimo para Sam Bennett. Octavo para Marit. Octavo para... Noveno para Hugo Spice. Y cerrando el top 10, Césbol. Ahí está. Pero acá tenemos la general. Cómo va la carrera de la París-Niza. O sea, así va la París-Niza. Primer lugar. ¿Y quién lo baja de ahí? Tadej Pogacar. 17 horas, 14 minutos, 52 segundos de tirar pedal. Todas esas pocas horas llevan ya hasta la etapa número 5. Segundo lugar para David Gaudut a 6 segundos. Tercer lugar para Jonas Vinegar a 46 segundos. O sea, Vinegar está del segundo puesto a 40 segundos. ¿Será que Jonas Vinegar puede descontarle a David Gaudut 40 segundos? Escríbeme y déjame ahí en los comentarios si puede o no puede. Yo digo que no puede. Yo digo que no puede. Porque la etapa esa en que ganó Tadej Pogacar, creo que fue la anterior, que hubo montañita, una llegada ahí durísima. David Gaudut estuvo ahí. Incluso se atrevió al final de atacarle a Pogacar. Fue que Pogacar lo atacó a Gaudut y Pogacar respondió. Obviamente respondió más fuerte. Y vemos que en esa etapa Vinegar tenía cerquitica a Pogacar. Antes de que Pogacar conectara con Gaudut, porque Gaudut iba por delante, era el que iba a ganar la etapa. Antes de eso, Pogacar se le fue con todo a Gaudut. Y Vinegar trató de irsele a la rueda atrás a Pogacar. Y lo tuvo cerquitica. Tuvo, yo digo, ya lo va a conectar, va a conectar. Pero que va después. Aumentó el paso Pogacar. Dejó a Vinegar. Pogacar se alcanzó a Gaudut. Y ahí se fueron los dos hasta el final. Así que por eso digo que Jonas Vinegar no le va a poder descontar 40 segundos a Gaudut. A menos que pase algo. Que Gaudut se pinche una caída. Que se golpeó. O que tuvo un mal día. Bueno, no más así. Pero desde tú a tú, que mano a mano, no lo creo. Un mano a mano, no lo creo. Cuarto lugar para Simon Jays. A 58 segundos. Este también está metido en una pelea. Porque este también, mira, está a 58. Así es. ¿A cuánto está de Vinegar? 46. A 54. A 12 segundos. 12 segundos. Simon Jays del tercer lugar del podido. Quinto lugar para Gino Maider. A 1'21". Sexto. Romain Bardet a 1'42". Séptimo. Uy, Daniel Felipe Martínez, el colombiano. Este... El colombiano, yo pensé que iba a estar más adelante en la general. Yo pensé que iba a estar por encima de Romain Bardet. Es mejor que Romain Bardet. Es mejor que Gino Maider. Debería estar peleando ahí con Simon Jays. Es más, la posición de Simon Jays debía ser de Daniel Felipe Martínez. Entonces, debe ser que no está muy bien excelentemente físicamente el colombiano. Octavo lugar para George Herson. Del Movistar a 1'44". Noveno lugar para Niels Paulins. Niels Paul... Powell. Powell. Niels Paulins. A 1'46". Y cerrando el toque, Mateo Sobrero. Así es. Ahí está. Así va la Paris Nisa. Y aquí está este hombre que es el líder. Y lo tuvimos aquí con su reacción. Tras la etapa número 5 de esta Paris Nisa. Tadej Ogachar.